Amigos de Vida y Familia, ya nos encontramos en una nueva sección. Yo me encuentro muy, muy feliz. Le voy a pedir a Karime que me ayude a presentar a alguien que ya es, a partir de hoy, parte de nuestro equipo. Karime. Claro que sí, amigos. Estoy súper emocionada. Quiero presentar a alguien que para mí es una persona súper especial y que aparte es un excelente diseñador de imagen. Alex Chosa, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les digo? Yo feliz de estar aquí, de integrarme a esta familia. Estoy muy contento, muy emocionado, agradecido por la oportunidad. Y bueno, pues a partir de hoy estaré aquí para darles los mejores consejos de belleza. ¡Wow! Miren cómo nos dejó, déjenos presumir. Miren el cabello, el peinado, el maquillaje. Quiero también decirles que él es el responsable de este cambio de look que tengo, porque antes yo era totalmente morena. Y la cambiamos a rubia. A rubia. Se atrevió, porque se dice sencillo, pero tú como diseñador de imagen. Sí, fue un poco difícil, pero al final la convencimos y ahí está el resultado. Y me encantó. Lo que es estar en buenas manos. Platícanos un poquito. Muchas gracias. ¿Qué es eso de diseño de imagen? ¿Qué es lo que tú haces? Mira, tengo ya varios años trabajando en esto. He trabajado para diferentes programas de televisión, comerciales, revistas. Por eso menos. Programas. Y bueno, he hecho un sinfín de cosas con novias, con chavas que van a cumplir 15 años. Yo soy de Tepic, Nayarit y tengo aquí viviendo en DF seis años y desde que llegué me integré al equipo de Televisa en San Ángel. Wow. Desde ahí, muchas gracias. Gracias. Empecé a trabajar ahí en telenovelas. Estuve con, la última novela que hice fue Porque el Amor Manda. Estuve maquillando a Blanca Soto, la protagonista de la novela. Y así he hecho varios programas de televisión y esto me ha llevado pues a tener más experiencia en cuanto a maquillaje para televisión, para fotos, que es muy diferente uno del otro siempre. Es lo que comentábamos, ¿no? Ahí al producirnos y todo decían es que ustedes necesitan un maquillaje especial para televisión, es muy diferente para alguien que quiera hacer un book, para alguien que va a un evento, para una novia. O simplemente para trabajar, ¿no? Para el día. Claro. Día a día. Varía totalmente el maquillaje que es para televisión porque por ejemplo como, bueno, ahorita el público no lo siente, pero por ejemplo tenemos aquí tantas luces que uno comienza a sudar, se siente el calorcito, entonces el maquillaje comienza a bajar, el rubor empieza a bajar, muchas veces pareciera que el maquillaje para televisión es muy cargado cuando las empiezas a maquillar, pero realmente es muy poco a lo que se ve ya a cuadro, ¿por qué? Por lo mismo por las luces, hay muchos factores que intervienen para hacer el maquillaje. Por ejemplo, también un maquillaje para fotos no va a ser igual a uno para televisión, como ya lo mencioné, porque por ejemplo en las fotos es muy diferente la luz, por ejemplo. Entonces, debes de cuidar a detalle, sobre todo cuando ya, si son para publicidad y tienen que aparecer, no sé, en un espectacular que les hacen mucho acercamiento. Claro. Tienes que cuidar a detalles, líneas de expresión, manchas, los labios, todo, o sea, todo es más como a detalle. Pero bueno, pues a partir de hoy estaré compartiendo aquí con ustedes los mejores consejos de belleza, yo estoy feliz, estoy emocionado de integrarme aquí al equipo y bueno, pues espero que les guste mi sección y yo encantado de poder compartir con ustedes un poco de lo que yo sé, ya por ahí aparecerán mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y cualquier duda que tengan, yo estaré ahí siempre para responderles, siempre respondo. Eso es importante, ¿verdad? Sí, siempre respondo, todas las niñas siempre que me escriben, siempre, nunca lo dejo así como, como en visto, pero siempre me gusta estar ahí, o sea, mensaje que me envían, mensaje que contesto. Dando consejos y tips. Sí, ahora más que estaré aquí en el programa, pues yo, encantado. Antes de que continuemos, déjenme decirle, porque yo le pregunto, ¿tú qué más haces? Porque aparte eres excelente, platicanos maquillas, o sea, maquillas. Soy maquillista, peinas, peinador, hago tintes, extensiones, de todo. O sea, le sabes hacer todo. A todo le hacemos. A las pestañas, todo. Pestañas. Por si alguien quiere cambiar de look y diga, yo tengo ganas de unas extensiones, yo tengo ganas de cambiar de color, este, quiero hacer una producción así, o sea, van contigo y ya tú las orientas en qué, les sugieres, qué. Totalmente, en cuanto a tonos de, me, me fijo mucho en el tono de la piel, la personalidad, que tiene mucho que ver, si eres más reservada, si eres más atrevida, tu tipo de trabajo, no es lo mismo si trabajas en una oficina, de repente la imagen es como un poquito más cuidada, más conservadora. Y si trabajas en televisión, pues bueno, hacemos cosas más atrevidas, exacto. Sí, pues muchas felicidades, de verdad. Sí, todo cambia siempre. No, muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad, por la invitación, yo estoy encantado de estar aquí, de verdad. Muy bienvenido, y nosotras estaremos aquí aprendiendo más sobre todo esto que es cambio de imagen, de moda, de, de todo. Y el público también. Está súper actualizado, entonces el público va a decir, ahora nos va a hablar de esto, ahora vamos a aprender esto, y aparte después lo van a poder ver en nuestras redes sociales, después de que pasa el programa, y eso es maravilloso, porque van a tener el tip y todo contigo. Claro, y quien te quiera contactar para una boda, para algún evento especial, también puede hacerlo, ¿verdad? Así es, me pueden encontrar en Facebook como arrobaalechosa, en Twitter como arrobaalechosa, y en Instagram igual arrobaalechosa, ahí estaré siempre pendiente para contestar sus mensajes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y así te vamos a tener todos los días. Así es. Nosotras encantadas, y yo creo que usted, señora, que nos está viendo, damas, todo el público que nos está viendo, también van a estar con nosotros, siguiendo a Alex Chosa. Nosotros continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en esta sección, más que estilo, Martita, quisimos tocar un tema muy importante, las finanzas. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es el actuario Fidel Ávila, quien nos va a hablar de la importancia de las finanzas personales en la toma de decisiones de la familia. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, yo les agradezco por haberme invitado. Y bueno, yo estoy a disposición de ustedes y del público para platicar precisamente de finanzas personales, que es un tema importantísimo en México, y sobre todo porque nuestra economía está creciendo. Creo que es un tema medular de todo lo que está sucediendo en el país y a nivel global. Fidel, platicamos, ¿por qué la gente no está ahorrando en México? ¿Cuáles son las alternativas de ahorro que se están planteando? Fíjate que sí, sí ahorra, el mexicano sí ahorra, el mexicano sí invierte, pero los medios que tenemos hoy en día, que son 28 operadoras de, en este caso de fondos de inversión, más de 100 aseguradoras, y en este caso algunas casas independientes como son operadoras de bolsa de inversión, casas de bolsa, independientes que son muy buenos medios para poder tanto ahorrar como invertir. Entonces, sí ahorra el mexicano, pero falta difusión, y creo que por eso dije que este es un medio idóneo para poder hacer precisamente pláticas de este tipo a la familia, que es precisamente los medios en los cuales creo que es fundamental que sepan que hay medios para poder levantar su economía, y no con grandes capitales, sino con cantidades adecuadas para poder hacer crecer su poder adquisitivo en cuanto a dinero hablando. Pues más que nada es desconocimiento, ¿no?, de cómo ahorrar, o sea, si ahorramos, pero muchas veces no tenemos las herramientas o no sabemos cuál es la mejor opción. Sí, claro. Mira, yo creo que la realidad es que el mexicano ya pasó esa etapa de estar dormido, de estar esperando a ver que le digan qué hacer. Ya somos gente muy inversionista, ya somos gente muy de compartir lo que estamos haciendo, en cuanto a economía me refiero, porque hemos hecho tratados internacionales, hemos ido al exterior, no solamente con nuestro país del norte, que tenemos muy buena relación financiera. Si no hablo mercados como, por ejemplo, China, es uno de los países más grandes y económicamente más desahogados para poder invertir. Yo quisiera en su momento, y espero que me puedan invitar, porque es un tema muy fuerte este, lo que es el cómo invertir en los países como de las bolsas, en este caso exactamente la bolsa de Pekín, la de Nueva York, Estados Unidos, y bueno, la del mundo. Fidel, perdón que te interrumpa, de esa economía macro, ¿cómo lo podemos bajar a la economía micro? A la gente que está en familia, en la casa que nos están viendo. Ay, pues esto es lo extraordinario, porque precisamente, les hablaba yo de 28 operadoras en México, y precisamente ellas se están enfocando a hacer esta maquinaria financiera para poder tocar aquellos mercados. Y hablo de la finanza personal, familiar, que los ahorradores que tengan por ahí un capital pequeñito, lo que hacen estas operadoras es sumar esas proporciones económicas, esos dineros que los hacen invertir por medio de fondos de inversión, o otros instrumentos como son fideicomisos, y se van precisamente a estas bolsas que son de Nueva York, de Pekín, y las más importantes del mundo. Tenemos acceso, tenemos acceso todos tú y yo, yo mismo lo estoy haciendo. Actualmente lo estoy haciendo y por eso lo recomiendo, y luego platicaremos el cómo hacerlo. Entonces aquí la idea es que la gente ya no ahorre en el colchón, que los acerque a una institución bancaria, se acerque en esas grandes operadoras, para que pueda compartir riesgos y pueda colocar su dinero, y le genere una rentabilidad. Exactamente. De hecho, ese es el tema central de mi visita con ustedes, para platicarles temas de esta actividad financiera que podemos hacer en México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, y más aún en todo Centro, Sudamérica, toda Latinoamérica, creo que podemos hacer cosas muy importantes, y esto es fundamental para que una economía pueda crecer, como la nuestra, claro. Fidel, tengo entendido que tú representas una empresa que se llama AIMA, dedicada a todo lo que es la parte de consultoría, seguros y fondos de... Platícanos un poquito más, danos algún teléfono donde la gente pueda localizarte y pueda acercarse contigo. Sí, efectivamente, yo represento a varias empresas, somos precisamente un medio financiero para poder hacer esta actividad, y con gusto le doy mis números telefónicos, me pueden marcar al 4928-1399, es un celular que puedo atenderles en cualquier momento, mi correo electrónico es act.fidel.hotmail.com, y tengo otros correos que cuando ya me llamen, les voy a dar, se los voy a dar para poder ser más preciso en la actividad financiera, porque represento precisamente a una operadora muy importante en México para desarrollar toda esta operación de los fondos de inversión, lo que es el ahorro, pero sobre todo en forma libre, y cómo hacer que su dinero se vaya a la bolsa de Nueva York, a la bolsa de Pekín, por medio de instrumentos financieros, pero sobre todo de medios en los cuales podamos hacer una economía familiar ágil. Pues mira, Martita, yo creo que es un tema central que vamos a ir tocando en esta sección, que la gente vea posibilidades de ahorro, y bueno, Actuario, te agradecemos tu asistencia al día de hoy, y esperemos que lo hagamos de forma recurrente, que vayas orientando a la gente, pienso que lo que hace falta es orientación. Yo lo que pienso es que la gente está preguntando, y hay que darle solución a esas preguntas, y yo les pido que me inviten para que a su vez esas preguntas sean contestadas, y razón lógica, van a servir para poder mejorar nuestra economía familiar, pero sobre todo para poder hacer medios en los cuales tengamos varias oportunidades. Pues la verdad muy interesante, y tenemos nosotros muchas dudas, y sobre todo que a veces nos da miedo invertir, pero bueno, estás invitado para el próximo programa, será un honor, y qué les parece si nosotros vamos a un corte y regresamos, muchas gracias. Gracias, Fua. Gracias. Gracias.